Detenido individuo que pretendió llevarse a una menor de 8 años ofreciéndole 500 pesos. Fue detenido por elementos de la Policía Estatal un individuo, el cual es señalado de haber convencido a una menor de 8 años de edad para que se fuera con él a cambio de 500 pesos, logrando llegar la madre de la niña donde se encontraban ambos, solicitando la presencia de los uniformados. Estos hechos se registraron en el poblado Villa Montemorelos de este municipio de Durango, lugar por donde realizaban recorrido de vigilantes a los agentes de la Policía Estatal, quienes señalaron que le salió al paso una mujer, quien le solicitó ayuda señalando que su hija había sido víctima de un individuo. Explicó que cuando estaba en su casa, llegaron corriendo dos niñas de entre 10 y 11 años de edad, indicándole que su hija menor de 8 años se había ido con un señor, el cual le había ofrecido 500 pesos para que se fuera con él, el motivo por el cual salió de inmediato a buscar a su hija, a la cual encontró en compañía de dicho individuo, indicando que la menor se encontraba en shock, por lo que le reclamó al presunto agresor, quien manifestó que él no le había hecho nada. Ante el señalamiento directo de la madre, se detuvo a quien responde al nombre de Alberto A., de 38 años de edad, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se integre la investigación correspondiente y se pueda deslindar la responsabilidad de los hechos antes mencionados.